¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos al canal de Barbillicia y aquí estamos con Inazuma Eleven Go 2 Chronostone Vamos a empezar el capítulo 9, el rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda Y bueno, recordad que este es el penúltimo capítulo del juego Después de este capítulo quedaría ya el capítulo final Y bueno, pues ya estamos casi al final, poco a poco vamos llegando Te voy a quedar unos cuantas entregas, pero poco a poco estamos llegando Recordad que tenemos que ir al mundo de fantasía del rey Arturo Y para ello Goldie, vamos a ir a la caravana Para ello Goldie, pues decía que un familiar tenía la corona del rey Arturo Aquí está, que nos la trae Los chicos están dudando que esto, si es falso O sea, ella dice que no, que por supuesto es la corona del rey Arturo Que ha ido heredándose entre los descendientes del rey Arturo Y ha llegado a las manos del familiar de Goldie Como no nos queda otra, pues tenemos que usarla como artefacto Aquí hay fe y le dice a Goldie que eso del pariente es mentira Y que por qué lo hace Ella le confirma que sí, que es mentira Y que bueno, que lo hace por un motivo Que de momento sabrá más adelante más cosas sobre ella Y que de momento queda como un secretito Esto, bueno, ya veremos qué pasa De momento la cosa está interesante entre Faye y Goldie Muchos ya sabréis qué, ¿vale? Pero bueno, da igual, hay que seguir un poquito la trama Venga, ya tenemos ahí el artefacto Vamos a escoger el nuevo destino Que es el mundo de fantasía Chicos, adelante Vamos allá Y como siempre esta escena me encanta Viajan al tiempo En este caso, viaje al mundo de fantasía Más concretamente vamos al cuento del rey Arturo Y el aprendiz de caballero Los chicos pues están comentando que bueno Que como saben el final del cuento Y el cuento acaba muy bien Acaba con un final feliz Que no tiene nada que preocuparse Pues nada, no va a ser tranquilo esto Porque ya se acaba de liar Aitor ya dice que esto es culpa del artefacto Por no usar un artefacto fiable Goldie dice que es fiable Wonderbot pierde el control Dice que no puede aguantar el control Y Ricardo les dice que se agarren Que esto es una situación muy peligrosa Aguanta Menos mal que te has despertado ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¿Qué ha ocurrido? ¿Y dónde estoy? Estás en mi casa Yo me llamo Linette Tengo cosas que hacer Eh, perdona ¿Y tú cómo te llamas? Ah, bueno Eh, yo me llamo Arion Serwin Encantado ¿Y los demás? Hace un rato estaba con unos amigos Pero No, que va Arion Estabas tú solo Te encontré desmayado delante de la casa Y te metí Solo tú y el señor oso ¿Eh? Wonderbot Ah, ahí tenemos a Wonderbot Bueno, por lo menos Arion no está solo Acaba de encontrar a Wonderbot A ver qué cuenta Se alegra mucho de ver a Arion Arion también se alegra mucho Y le pregunta a Wonderbot Si sabe dónde están los demás Y si están bien Eh, Wonderbot le dice que no sabe Dónde están los demás Y que supone que están bien Pero que estarán dispersados Que hay que buscarlos Wonderbot se ha unido a nosotros Bueno, tenemos como objetivo Hablar con Linette Vamos allá Ahí hay una foto Pero ya sabéis que las fotos Las dejo para los fichajes No las enseño en el modo historia Linette les ofrece comida Que ha hecho sus padres Arion pregunta Que dónde están sus padres Y ella dice Que están trabajando en los campos Que gracias al rey de Arturo Y a la reina de los dragones Este año tendrán una buena cosecha Ya que la reina Pues trae las lluvias A estas tierras Y también pues les dice Que semilla tienen que plantar Wonderbot se emociona Porque ahora mismo puede confirmar Que están en el mundo de fantasía Y el viaje ha sido un éxito También Linette Nos confirma Que el rey de Arturo Está haciendo pruebas de caballero Y que nosotros Como aprendiz de caballero Deberíamos ir Porque da por hecho Que Arion es un aprendiz de caballero Bueno pues parece ser Que vamos a ser El protagonista de un cuento El aprendiz de caballero En ese cofre Nos acaba de dar Nueces lindas Y nuestro objetivo Ahora mismo Es ir al castillo Del rey Arturo Y de paso Encontrar al resto Mira otro cofre Y otra foto Vamos a ver lo que nos da el cofre Has obtenido Curación agua bendita Esa foto ya sabéis Que las dejo para los fichajes Y venga Vamos a buscar Oh mira Aquí tenemos a Fein Fein se alegra mucho De ver a los chicos Los chicos explican la situación Y Fein les dice Que se lo figuraba Y que si Arion Es el protagonista El debe ser Pues su amigo Y el segundo aprendiz de caballero Wonderbot dice que no Que el segundo aprendiz de caballero Es él Y Fein le confirma Que no Que por las pintas Wonderbot Es simplemente El escudero Del protagonista También les dice Que si esto es un cuento Lo que tienen que hacer Ahora mismo Es seguir el cuento E ir al castillo A hacer las pruebas de caballero Fein se ha unido Al grupo Y tenemos disponible A los duplis Por si encontramos Alguna pachanga Por el camino Bueno pues nada Tenemos como objetivo Ir al castillo Ya somos tres Los dos aprendices De caballero Y el escudero Está Está curioso Este Este Capítulo Donde Lo que estamos haciendo Es vivir un vídeo Un vídeo Digo Un cuento de fantasía Un vídeo Un cuento de fantasía No no Venga Ya estamos aquí En el castillo Del rey Arturo Por fin Ahora veremos A ver Como son Las pruebas Algo relacionado Con fútbol Ya lo sabéis Ion tiene un poquito De dudas Si deberían entrar De esa forma Al castillo del rey Y Faye Y Wonderbot Le dicen Que no se preocupe Porque Los aprendices De caballero Llegaron al castillo Y hicieron las pruebas Por lo tanto Es lo que tienen que hacer ellos A ver que me da este cofre Suerte más diez Bien Bueno No está nada mal Bueno Pues el jardín Parece ser un campo de fútbol Ahí tenemos ahí Ya las líneas Que bueno Y ya estamos en el castillo mítico Del rey Arturo Lo que no veo a nadie Supongo que Estarán en las pruebas Vamos allá Pues ahí tenemos Al rey Arturo Mira lleva la corona de Goldie Rey Arturo Ese es el rey Arturo Bienvenidos Empecemos pues El orgullo de mi reino La más poderosa orden de caballería Acudid aquí Caballeros de la tabla redonda Somos los caballeros de la tabla redonda Ahora probaremos Si realmente sois dignos Para poder ser nuestros camaradas ¿Cómo? ¿Así que Ricardo es el líder de los caballeros? Bienvenidos Jóvalerosos jóvenes Decidme vuestro nombre Sí Arion y Fei Oh la verdad es que ambos son buenos nombres Los dos sabéis que estoy buscando Los nuevos y grandes caballeros Si demostráis vuestra valía Enfrentándoos al orgullo de mi corte Los caballeros de la tabla redonda Os aceptaré como caballeros a mi servicio Muchas gracias majestad La prueba de ingreso comenzará ahora Y el lance del día de hoy será Fútbol ¿Qué? Ha dicho Debe ser Tal vez cuando se creó este mundo paralelo Los conceptos del fútbol que traíamos con nosotros Se colaron en este mundo Por eso lo conocen No tenemos más remedio que usar los duplicados Oh vaya Con que también saben usar la magia Tendremos que enfrentarnos A los demás con el fútbol Bueno pues ya sabemos Que prueba tenemos que hacer Tenemos que jugar al fútbol Contra los caballeros de la mesa redonda O la tabla redonda Como prefierais llamarlos Tenemos un nuevo objetivo Que es hablar con Ricardo Vamos allá Los chicos le preguntan Que está ocurriendo Y Ricardo le responde Que David Evans se lo había dicho Que como habían llegado a este mundo Antes de tiempo Antes de que fuera totalmente creado Al llegar se han convertido En los protagonistas de la historia Y que tienen que cumplir su rol Para no causar una brecha En la corriente normal del mundo Bueno pues Eso es lo que tenemos que hacer Nos toca seguir nuestro rol En este caso tendremos que pasar la prueba Para convertirnos en caballero Como la prueba es un partido Tenemos para este partido pues A Arion A Faye Y Duplis No tenemos a ningún jugador más Estaba mirando por si acaso Pero no Esos son los jugadores Que tenemos disponibles Vamos a ver la formación A ver como están colocados Tenemos ahí a Faye Arion Yo creo que están todos colocados En su posición correcta Perfecto Ya estamos preparados Para el partido Y ahí está Oh Es Skye Cuidado con lo que dices No puedes Llamarla por su nombre Tendrás que llamarla princesa Vamos a tener que seguir Nuestro rol Hasta el final El rey ordena Que comience el lance En este caso el partido Y vamos allá Vamos a darle a ver Que tal sale Mira vamos a sacar el lápiz Como siempre Tenemos un poquito más de level Level 42 Contra level 37 Porque Faye Tiene level 42 Y los Duplis salen A su level Esta es nuestra formación Con todos los Duplis Y esta es la formación De los caballeros Tenemos que enfrentarnos A nuestro antiguo equipo Bueno Nuestro antiguo equipo no A nuestro equipo Venga vamos a ver Que tal aquí en el campo Del castillo del rey Arturo Espero que en este partido Tenga un poquito más de libertad Porque en el anterior partido No me dejaron nada de libertad Voy a cerrar un poquito la defensa Porque recuerdo De las otras veces Que me acabé el juego Que este partido empezaba Con una escena Y ya estaban al ataque directamente Veremos a ver Si no me equivoco Bueno ahí está la escena Ricardo está ordenando Que tienen que recuperar el balón Está Faye Como se libra Si señor Roma tampoco puede hacer nada Contra Faye Y Ricardo ordena a Goldie Que nos pare Oh Pues si Goldie ha conseguido pararnos Y ahora va el virtuoso Madre mía Pues si Tenía razón Que empiezan directamente Atacando Madre mía Hay que pararlos Como sea Ahí está Víctor Venga vamos a A pararlos Tenemos aquí Por si acaso Voy a colocar un poquito La defensa Antes de nada Por si no consigo Parar a Víctor Y lo que vamos a hacer Es una presa fractal Si Es efectiva Bueno Pues ahora Tendremos que lanzarnos Al ataque Vamos a ver si podemos Marcar un gol En este partido Tampoco quiero Marcar muchos goles Porque luego el partido Se alarga demasiado Y es algo que no quiero Que se alargue demasiado El partido Mira nos invocan Nosotros como respuesta Vamos a invocar A caballero ultra veloz Robin Ahí está Protector de la tierra Atlas Del chiquitín Y nosotros tenemos A caballero ultra veloz Robin Lo que voy a hacer Ahora mismo Es tirar a puerta Con Arion Me va a parar el tiro Fijo Y voy a posicionar A Faye Que está con Su espíritu guerrero A ver si El balón rebota Y puedo cogerlo Allá va Con el tiro vendaval Y nos lo parará Fijo Sin pararlo Y sin problemas Y vamos a ver Si puedo coger ese rebote No No, no Bueno Lo he cogido con un dupli Pero No he podido Cogerlo con Faye Vamos a usar Espejismo de balón A ver si podemos Librarnos de Roma Si señor Es efectivo Ahora nos toca atacar Vamos allá Ahí tenemos a Faye Vamos a pasar la Faye Vamos, vamos Ahí lo tenemos Perfecto No, le di donde no debía Le di demasiado pronto A la táctil Bueno, no pasa nada No pasa absolutamente nada Hay que conseguir Recuperar el balón Porque Va siendo hora Que marquemos un gol ¿No? Va siendo hora De que marquemos Nada, aquí no podemos Con Gabi Vamos Arion Tú sí que puedes Vamos con un robo fantástico Pero Gabi nos hace Una cruz del sur Y es más efectiva Pues nada No podemos recuperar ese balón Están poniéndose duros Estos caballeros Bueno, pues nos hace aquí Otra invocación Nosotros como respuesta A esa invocación Vamos a sacar a Archipegaso Y aquí está Ricardo Sacando a Director Magister Nosotros Pues a Archipegaso Al lado A ver ¿Qué podemos hacer Para que Recuperar ese balón? Aquí lo tenemos Muy complicado Recuperar el balón Ahora mismo a Ricardo Vamos a Colocar un poco A los jugadores Y vamos a intentarlo Con la niebla Pero No podemos Porque falló Ricardo Aquí Vamos a intentar Una presa fractal Y también falló Ricardo Está imparable Ese Michael Venga 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 A por él Tenemos que pararlo A ver Vamos con una presa fractal Contra Guardia Acrobática Y es más efectiva La Guardia Acrobática Este Michael Nos va a tirar a puerta Nos va a tirar a puerta Ahí está A ver A ver ¿Qué hace este portero? Pues Lo voy a intentar Con parada en plancha A ver si Lo paramos El tiro de Michael Ha sido flojito Y ahí está Nuestra parada en plancha Pongo que lo pararemos Sin problemas Ahí está Sí señor Parado Aquí Lo tenemos ahora Pues bueno Tendremos que Recuperar este balón Rápidamente Por si acaso Vamos a colocar la defensa Y voy a intentar Un campo torbellino Ahí está Es efectivo Perfecto Ahora nos toca Nosotros atacar Que hasta ahora Están atacando ellos Va siendo ahora Que ataquemos ya En serio Ahí tenemos Tenemos el camino libre Míralo Míralo Si nos han dejado un pasillo Que bueno Que bueno Venga Pues ahí está Golpe justiciero Ahí la verdad Que menudo fallo De defensa Que han cometido Porque nos han dejado Un pasillo Enorme Una pista de aterrizaje Había ahí Y gol Sí señor El primer gol A la contra Vale Pues ya tenemos El primer gol No quiero ver La repetición Lo que quiero Es empezar Cuanto antes Que quiero marcar Otro gol Hay que asegurarse El partido Venga Michael contra Faye Hay que recuperar El balón Como podamos Aquí con una Guardia acrobática Nos impide Recuperar el balón Madre mía Michael Madre mía Ya podrías hacer eso Cuando te saco a jugar No lo suelo sacar mucho Madre mía La que está haciendo Ahora mismo A ver ahora Voy a usar Robo fantástico Ah Y falló de nuevo Pues nada Super táctica Caparazón Vamos allá Y si es efectivo A ver No era necesario Usar aquí ahora mismo La super táctica De caparazón Vale Pero Bueno Que más da De esta forma Recuperamos el balón Rápidamente Y nos lanzamos Al ataque Vamos Arion Contra Gabi Bueno Cuando Me libre de Gabi A ver si es posible Si es posible Ahora vamos a buscar El pase Con Cei Ahí está Si señor Ahí está JP Pues Vamos a tirar Con fiebre De luna llena Ahí lo tenemos A ver lo que hace JP A ver si consigue pararlo La animación Es muy buena JP nos amilana Modo armadura De Atlas Y Intenta una parada En plancha Tiene bastante fácil Para pararla No No lo paró Si señor Gol Pensé que lo iba a parar Pensé que lo iba a parar Pues ahí tenemos El segundo gol Segundo gol Vamos a quitar la repetición Como siempre Y Quiero A ver si podemos marcar Otro gol Antes de que acabe Esta parte A ver Hay que quitarle el balón A Ricardo No tenemos ahora mismo Para defendernos De esta super táctica Y ahí va Otro virtuoso Digo otro Porque ya han sacado Uno en el partido Pero bueno Era por guión A ver Michael Tengo que pararte Por si acaso Déjame colocar la defensa Por aquí Por aquí Vale Bien Vamos con una presa Fractal Si Es efectiva Esta vez te paré Michael Ya no estás on fire Vale A ver Que tenemos por aquí Vamos a colocar aquí Un pase El pase ha ido bien Y ahora tenemos que Librarnos de sword Vamos a ponernos Modo armadura Ahí está Está guapa la armadura Y vamos a librarnos Con pasos aéreos Si es efectivo Bueno pues ahí Tenemos de nuevo La portería De JP Vamos a intentarlo Con un remate Rebotado Allá va A ver si tenemos Ey Esta vez Ha sido flojito El tiro JP intenta Una parada En plancha Un poco flojo El tiro Lo paró Lo paró Esta vez Si Había sido rápido Cogiendo ese rebote Muy rápido Hay que recuperar El balón Como sea Vamos a colocar Los jugadores Ah Se ha escapado Gaby Le hace un pase A sword Y tenemos que pararlo Si Vale Perfecto Vamos a hacer Un proyectil De ozono Y es efectivo Bien Este es el proyectil De ozono Ahora a ver si Podemos volver a atacar A JP Nos vendría muy bien Antes de que acabe La primera parte Posarion Tú si puedes A ver Me voy a poner Modo armadura Tiro vendaval A ver si consigo marcar Estaría muy bien Veníamos a ver Que nos hace JP A ver si nos sorprende O no Allá va nuestro Tiro vendaval Y ahí está JP Con una parada En plancha De nuevo A ver si le ha parado No No Esta vez no lo logra Gol Ahí tenemos el tercer gol Vale Y de esta parte Esta primera parte Creo que ya se acabó Si Estamos ya en tiempo De descuento O sea que Perfecto Tres goles El partido va bien No está dando Ningún tipo de problema Vamos a la segunda parte De este partido Prueba Recordar que estamos Haciendo la prueba Para convertirnos En caballeros Arion y Serwin Están desanimados Porque parece ser Que el partido Está siendo más duro De lo normal A ver Esto son cosas de guión Ya sabemos que Lo que comentan No está siendo No refleja Lo que El resultado en sí Pero bueno Esto ya se sabe Como va la cosa Aquí un robo Fantástico A Michael Venga hay que seguir Atacando Quiero otro gol Al principio del partido Comenté que no iba a marcar Muchos goles Que no quería marcar Muchos goles Porque luego el partido Se va alargando Entre que reanudas el partido La celebración Que no las corto Etcétera Etcétera Pues se va alargando el partido Pero bueno Veremos a ver cuántos marco Vamos a hacer un mix y más Con Faye y Big Este dinosaurio Big Que la verdad que La primera vez que jugué Y vi la serie Le cogí mucho cariño Cada vez que veo El capítulo De la era de los dinosaurios Pues me entra un poco De pena La verdad que sí Venga a ver Vamos a librarnos aquí Pues Que podría ser Venga pues una Brisa deslizante Ahí lo vemos Bien Y ahora vamos a pasar A Faye Perfecto Chut prehistórico A ver si marcamos Con el chut prehistórico Otra parada En plancha Madre mía ¿Solamente sabe hacer esto JP o qué? Ah No puede hacer nada Y gol Solamente intenta hacer Paradas en plancha Tiene más cosas Para hacer Pero no Solamente usa eso Bueno pues ahí tenemos Ya el cuarto gol Más empezar la segunda parte Como tenemos todavía Toda la segunda parte Por delante Todavía está prácticamente Entera Vamos a intentar Buscar ese quinto gol Esos cinco goles Mínimo Y que no nos marque ¿Por qué? Bueno no es necesario Estamos en el modo historia Pueden marcarnos lo que quieran ¿No? Pero Ya que el partido Está siendo bastante Sencillito Vamos a hacer Vamos a hacer eso A ver Estoy colocando Todos los que puedo Porque no le voy a robar El balón Ahora mismo a Ricardo Efectivamente No lo iba A robar Ahí le pasa a Roma Nos hacen una invocación Y como respuesta Vamos a invocar de nuevo A Caballero Veloz Robin Ultra Veloz He dicho Caballero Veloz No Ultra Veloz Ultra Veloz Nos saca Amusasi Roma Y aquí tenemos a Caballero Ultra Veloz Robin Que por cierto Lo he invocado en modo enlace Nos hacen un mix y más Nosotros ya tenemos Se lo he hecho uno Y no tenemos a nadie más Para poder hacer Así que JP Hace un mix y más Con Liu Bei Oh Arion acaba de perder La armadura No pasa nada Venga Vamos a ver si podemos Recuperar el balón Ante Roma Vamos a intentarlo Con la niebla A ver si es posible No Falló Bueno Llevamos un espíritu guerrero Llevamos así Era lógico Bueno pues Bailon A ver Tenemos que robarte el balón Con campo torbellino Contra regate supersónico Es más efectivo El regate supersónico No hemos podido hacer nada Bueno otra vez Le pasan a Ricardo Lo tenemos otra vez Complicado para recuperar El balón Ante Ricardo Venga vamos a intentar Otra vez Con la niebla Y si Ahora si Ahora si Que ha funcionado Estabais haciendo Demasiados pases Estabais Tardando demasiado Y eso ha llevado Que os robaran el balón Ahí tenemos ya Oh Está fuera de juego No 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 me lo esperaba Fuera de juego En fin A veces pasa No me fijé bien Y estaba fuera de juego A ver si puedo recuperar el balón Mira Goldie Y casi intercepto ese pase Pero no No he podido interceptarlo Vamos allá Con una presa fractal Si es efectiva Buena defensa Voy a ver si organizo el ataque Ahora mismo Pero Voy a tener un poquito de cuidado Con los fueras de juego No quiero volver otra vez Caer en la misma trampa Vamos allá Pase a Faye No el pase ha sido muy corto Muy corto Bueno no pasa nada A ver si podemos recuperar Con un robo fantástico Contra Cruz del Sur Es más efectiva la Cruz Bueno Y Arion aunque le ha puesto ganas No puede recuperar el balón Que pena Que pena Y nos hacen un Miximax Nosotros no tenemos a nadie disponible Para hacer Ahí está Gabi y Juana de Arco Que bueno A ver Nosotros vamos a intentar No vamos a poder recuperar el balón Aquí ni de Blas No era Muy poco probable Déjame mirar A ver si puedo invocar a alguien No Este ya está Bueno Pues nada Ahí se Así se queda Bueno Tenemos Tenemos que Tampoco Aquí no vamos a recuperar tampoco el balón Si Da igual lo que intente Va a ser muy complicado Ahora sí Ahora sí que hay que recuperar el balón Como sea Otra vez Ricardo Ya está el equipo Mi equipo ya está un pelín desgastado A estas alturas del partido Pero Todavía no Vamos a Darnos por vencido Bueno El partido lo vamos ganando ¿No? Pero Hay que Hacer todo lo posible Para que No nos marquen No quiero que me marquen Tengo que hacer una parada normal Porque ya no tengo energía Y ahí está Sin problemas A las manos Michael también estaba desgastado A ver Aquí ¡Ah! No he podido librarme Manto vs Bailon A ver si puedo librarme de él Primero voy a colocar los jugadores Un poquito Por si acaso Y ahora Vamos a ir Con un espejismo de balón ¡Sí! Es efectivo Menos mal Menos mal Estaba ahí Apretando el equipo A ver Venga Vamos a pasar aquí a Faye Está con el Espitu guerrero Y está con el Miximax De Big Vamos a ver ahora Si JP Puede hacer Algo Vamos allá Con Fiebre de luna llena A ver lo que hace JP Tengo A mí este partido me gusta Porque veo como Como juegan los jugadores Que llevo en el equipo Es curioso Pues nada Aquí está Romance de los Terrenos Y no lo paró ¡Sí señor! Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Gol El quinto Lo intentó Lo intentó ahí con el Romance Pero no pudo pararlo Y todavía tenemos tiempo Tenemos 5 a 0 Vamos a intentar otro gol Venga Vamos a intentar el No sé si será el último Porque ya nos queda Muy poquito de partido Lo primero Hay que recuperar el balón Venga Faye contra Michael Vamos Faye Tú puedes Podemos Darle Y recuperarlo ¡Sí! Sin problemas Arion por un lado Mira nos hacen un Miximax Nosotros no tenemos ahora mismo a nadie que podamos hacer uno Y aquí tenemos a Roma Nishiki con Roma Sakamoto Bueno Nada pero ya está el final del partido Ahora simplemente nos queda Marcar otro gol Que lo voy a intentar Y ya se acabó el partido prácticamente Venga Un chute prehistórico Nos ponemos modo armadura El caballero Ultra Veloz Robin Y aquí tenemos nuestro chute prehistórico Allá va Vamos a ver ¿Qué haces JP? Lo intenta parar Pero no No puede No ha estado mal El intento de parada de JP Ha sacado una buena puntuación Ahí tenemos ya 6-0 ¿Y cómo está el marcador de tiempo? 26-59 Pues no Creo que dé tiempo a nada más Ya estamos ya al final del partido Vamos a dejar que Bueno yo voy a intentar atacar igualmente A ver si puedo A ver A ver si puedo quitarte el balón Por aquí Por aquí Y para recuperar ese balón Vamos a hacer un proyectil de ozono Vamos a ver si es efectivo Allá va Musashi Contra Mi armadura Y si es efectivo Proyectil de ozono Pimba Mira a ver como tenemos aquí ¡Ah! El pase Hombre Podría haber seguido hacia delante Pero Que Iba a intentar ese pase Que fue un pase muy malo Muy malo Ah pues entonces si que no me va a dar tiempo ya A nada más A ver Vamos a recuperar Bueno pues aquí tenemos a Gabi Que está con su Míximas De Juana de Arco ¡Pero me escapo! ¡Sí señor! ¡Qué bueno! Vamos Arion Ah si es que estamos ya súper desgrabando Va con un tiro normal Venga Por intentarlo que no quede 58 Nos quedamos Lo para de sobra Ahí JP con una parada ardiente Y si lo para sin problemas Lógico Y fin del partido Hemos superado la prueba Hemos superado la prueba Bueno ahora veremos Pero si Hemos ganado Y por lo tanto La prueba para convertirnos en caballeros La hemos conseguido Todavía queda mucho todavía En este mundo de fantasía Esto era simplemente el primer paso Como solamente tengo dos jugadores Los demás serán duplis Solamente ganan experiencia Esos dos jugadores Y el rey ya está diciendo Que da por terminada La prueba de acceso Veremos a ver si hemos conseguido Pasar El rey les comunica Que lo han hecho Magníficamente Y que por lo tanto Han logrado Convertirse en caballeros ¡Sí señor! ¡Oh! ¿Qué está ocurriendo? ¡Uh! Madre mía Ahí está La reina de los dragones Princesa Entra en el castillo ¡Deprisa! ¡Voy! ¡Oh! ¡Hala! ¡Cuidado! ¡Princesa! ¡Goldie no! Una irregularidad Pero sin alternativas Si deseáis rescatar a esta muchacha Venid a la gruta de la pena Madre mía Con la reina de los dragones El rey Arturo Le dice a Ricardo Que reúna a los caballeros Con urgencia Y ese es nuestro objetivo Tenemos que entrar ahora mismo Al castillo Para reunirnos con el resto De caballeros Y tratar el tema Hay que rescatar a Goldie Pero eso lo vamos a hacer ya En el siguiente episodio Donde veremos el plan Que seguiremos Para rescatar a Goldie Y también Las aventuras Que nos esperan En la gruta de la pena No os lo perdáis Espero que os haya gustado Gracias por verme Y nos vemos en próximas entregas ¡Adiós!